El grito de los mexicanos que se escuche La banda de Pueblita, La Bella, la gente de Zucor de Matamoros La gente de Puebla, Cholula Y la gente de Atlixco de las Bellas Flores ¿Entiendes? ¿Entiendes? La danza de los boliches, venga Vamos a bailar La banda de Juanito Lair Y estas son, mamá Todas las banderas, campeadores, bailadores Felicidades, sonido de California La festejada de la noche Yotin Moreno Felicidades Y estas son, mamá J-Production Elvin Sevilla Y la Chinita Cerco Y las estrellas de Nancy Ajá ¿Qué tal? Juanito Lair Así que retumen bien, pero venga El famoso Chuy El lapiz de grabando Y el Chamborre tumbando Chamba El famoso Terto El boliche reventaba Ajá Baila que seguía La cumbia de los boliche Las borras y gozaban Las estrellas del éxito Y los guachos no paraban El Terto Y el Chamborre Baila que baila La cumbia que sonaba Cosa que goza La cumbia seguía Baila que baila Los guachos no paraban Porque a la cumbia siempre oía Toda la bandera Chabertora Baila Toda la bandera Chabertora Baila Baila Venga que retúne Venga que retúne Venga que retúne DJ Jason Para que la goce Giovanni Vélez El Chío La gente de Brooklyn de Bayonne En casa Sonido Furia La gente de Santa Ana La gente no paraba Ajá El boliche reventaba El sonido California Seguía Los boliche reventaba Las gorras si gozaban Las cumbias resonaban Ah pero que el sabor Los guachos no paraban Y la lucha si seguía No sé cuánto más típico La gente de Cristo Puebla Baila que baila La cumbia que sonaba Cosa que goza La cumbia que seguía Baila Que baila Los guachos no paraban Cosa que goza La cumbia siempre oía La cumbia siempre oía Que peguen las luces Ahora que retombe el chumbo Que peguen Chambayoni Todas las nuevas El famoso Chambayoni La gente de Connecticut Chambayoni 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 Venga 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ayayay Ayayay Ya llegó la cámara grabando Los piratas ¿Cómo dice? ¿Cómo dice la cámara grabando? Le digo la tocada de Nueva York Es Hila Goza Ya presente Luna Ya sagrado el evento Venga Con Chambazo Perrón Y los reyes de la destructiva Dice Pancho Martín Y los reyes de la destructiva Chamba La más ilusión que goza La cumbia siempre oía Ya se va Viene DJ ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Como la goza Andrés Estrello Y las estrellas Todas las banderas Chavadoras, bailadoras Todas las banderas Chavadoras, bailadoras ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dice Pancho Martínez Chavadoras, bailadoras Chavadoras 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 La noche así seguía Baila que baila la cumbia que sonaba Goza que goza la cumbia Baila que baila Guacho no paraba Juanito Live La Champa Manea Desde la urbe de hierro, New York El, 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 el sonido que retumba El, 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 el sonido que retumba Perrón El, 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 el sonido que retumba Perrón Chamao Chamao Chamao